¿El rival más difícil? No tengo. No hay rival difícil. Soy Franco González, tengo 18 años y juego de volante en la nube. ¿Tenés algún apodo? Cepiche. ¿Con qué te gusta romper la dieta? La hamburguesa. ¿Un jugador que admires? Macalixer. ¿El mejor líder de un vestuario? Sergio Rodríguez. ¿Cuál fue la victoria que más festejaste? Contra el defensor. ¿Cuál fue la etapa más difícil? Ante el sudamericano. ¿Qué recuerdos se te viene a la cabeza cada vez que lográs algo importante en el fútbol? Mi familia. ¿Cómo fue el momento con el ruso Pérez en el sudamericano? Fue muy lindo que justo en esa jugada quedé tirado y después me tocó salir, que no quería salir. Y sentí que el ruso me abrazó y ya arranqué llorando porque verlo ahí que me estaba abrazando creo que era algo inolvidable.